saludos queridos amigos hoy es jueves 19 de abril del 2018 nuevamente estoy con ustedes para llevarles esta lectura de cartas en este vídeo pero antes les doy la bienvenidos a mi canal de youtube de alicia la psíquica y su abrazote que no les debe de faltar a todo ese público lindo y querido que siempre está ahí para apoyarme se preguntarán la psíquica tarda mucho en sacar vídeos pero no es por mi culpa les voy a decir por qué resulta que en la calle que yo vivo están haciendo arreglos ahí los de la compañía de water power o sea la compañía de agua y luz y tienen maquinaria pesada y no puedo grabar porque pues se oye porque estoy muy cerca de donde están trabajando entonces por eso es que durante la semana pues no puedo ahorita porque ya se callaron las máquinas y ya se fueron entonces dijo voy a aprovechar para hacer este vídeo así que gracias a todos y tengo un anuncio que hacerles a mi querido público a partir de hoy voy a estar haciendo los horóscopos en mi página web ahí vamos a poner el horóscopo de cada mes no voy a decir con cuál voy a comenzar para que sea una sorpresa lo único que tienen es que ir a mi página web que es muy facilito ir nomás se meten a google y en google sólo ponen alicia la psíquica puntocom ok hago esto de esta manera para que la gente tengan que entretenerse con sus horóscopos voy a hacer uno de cada signo y así que espero que me sigan apoyando y vayan y vean el horóscopo de cada cámara a ver si les gusta esta vez porque la vez pasada que los hice en vídeo pues si hubieron muchas críticas que yo no estaba diciendo las cosas normal que era muy fuerte lo que decía pero es que el horóscopo es así y yo no me tengo que parecer al resto del mundo verdad hay mucha gente que dice horóscopos y tienen su propio estilo este es el mío yo lo hago a mi manera y espero que ustedes también me apoyen con eso y que les guste así que a partir de hoy voy a empezar a poner los horóscopos en mi página web no dejen de visitar mi página ok y ahora voy a comenzar con esta lectura de cartas que alguien del público que la he mirado muy activa sugiriéndome vídeos tú sabes a quién me refiero sarita saludos a ti que es la que más me pide vídeos bueno pues te voy a complacer una vez más este vídeo es para una pareja que ha sido muy escandalosa en estos momentos y perdóname que tenga que leerla pero es que no me grabo los nombres así de un momento a otro tengo que escribirlo para podértelo decir nada menos que de la familia kardashian en especial a klo kardashian que es del signo cáncer y luego el novio se llama tristan thompson de 27 años y es del signo piscis a esa parejita que ha estado en un escándalo muy grande de problemas de infidelidad y todo eso no entonces les voy a hacer una lectura de cartas a ellos a ver qué es lo que está pasando porque siguen se supone que siguen juntos verdad y ha habido un problema de infidelidad entre ellos vamos a ver qué es lo que sucede en esta pareja si tiene un futuro si es un montaje o si es realmente una infidelidad verdadera porque ya conocemos a los artistas famosos inventan cada cosa para ganar rating si no verán a la familia rivera la chiquis rivera cómo andaban el escándalo con la prima ustedes se acuerdan lo de la prima que salió en la noticia diciendo voy a estar ahí el día de tu concierto en huntington park para darte la notificación de alejamiento que porque le sacó en la corte una orden de alejamiento para que no se acercara la chiquis a ella y resulta que la tal niña está con la orden jamás se presentó al lugar donde esta chiquis iba a estar con cantando nunca se presentó y a partir de ahí se han quedado calladita ya nadie dice nada porque ya consiguieron lo que querían era llamar la atención del público subir el rating que todo el mundo vaya a ver sus cosas que tienen en internet y bueno son trucos publicitarios entonces vamos a averiguar qué es lo que pasa con esta pareja de claude kardashian y tristan thompson ella signo cáncer el signo piscis vamos allá perdónenme la euforia a veces tengo así mucha injunia y hoy es uno de esos días así que gracias por estar ahí hay el abrazo su abrazote de todo el mundo para todos ustedes ahí vamos a comenzar para esta cáncer que los del signo cáncer son personas muy trabajadoras muy sabias también del signo cáncer y muy como les diré inteligente saben llamar la atención cuando quieren conseguir algo que decimos de los piscianos de los de piscis son un poquito sumisos y manejables son fáciles de manejar en algunas situaciones no en todas por supuesto pero son personas que viven el diario vivir como se les da la gana y no les importa el que dirán de los demás así que son dos signos a mi manera de ver bastante compatibles se llevan bien en las buenas y en las malas y hacen cada cosa el uno por el otro bueno para chloe kardashian me está diciendo mis carticas que bueno ella está atravesando por el la etapa del postparto es una etapa que a veces dura años pero nada del otro mundo que no se pueda remediar con un buen psicólogo o con un buen terapista verdad porque muchas veces las mujeres que tienen el postparto por motivos económicos pues no buscan un buen psicólogo o un terapista y les cuesta mucho salir de eso pero eso todas las mujeres lo pasamos el problema de la depresión postparto así que ella está en este momento calmada y retirada en su casa del padre de su hija y aquí dice que en este momento están disfrutando de la nueva paternidad de ella de él no porque ya tiene al ya tiene otro ya tiene familia con alguien más de hecho me dice aquí que él tiene una relación turbulenta con alguien más bueno tuvo una relación turbulenta con alguien más con la que tuvo también un bebé y se desentendió porque en ese entonces conoció a la esta muchacha claude kardashian y se enamoraron y bueno nada puede hacer nadie puede puede hacer cuando unas personas se enamoran verdad no pueden hacer nada pero él sí fue un poquito irresponsable porque abandonó a la novia y se vino con esta claude kardashian ahora bien lo que aquí me está diciendo es que todo lo que han montado en las redes sociales que de la infidelidad que se supone que él ha tenido para esta muchacha es totalmente falsa que nada que ver todo está bien montado bueno eso es muy típico en esta familia verdad que siempre están conectadas a todo lo que tiene escándalo porque eso es lo que le da rating eso es lo que le da todos esos milloncitos que han acumulado y que siguen ganando todo está basado alrededor de escándalos alrededor de cosas insólitas que publican y esta no es la excepción aquí me dice que claude está feliz de la vida porque en este momento está disfrutando de su maternidad al lado del hombre que ama que bueno eso es normal pero lo que no es normal es todo lo que hacen para seguir estando en el en la cima del del poder en la cima de la fama y ella es una de esas porque es una mujer que que le gusta tener fama y poder y dinero y si el programa que tienen en televisión hay un programa que tienen televisión me dice aquí que hay un programa que últimamente ha estado bastante bajo de rating que es un programa que se llama keeping up with the kardashian es un show en la televisión el cual ha tenido una baja de rating bastante considerable porque antes tenía un rating de 10 millones de espectadores en ese show y ha bajado muy considerablemente de 10 millones de espectadores a un millón eso significa que el show no le está gustando a la gente no lo están mirando y los poquitos que se quedan viendo lo es porque pues bueno no hay otra cosa que ver y se van a ver el show de los kardashian no pero este show ha sido montado de todo este teatro para levantar el rating de ese show porque de eso viven ellas así que la señora esta clave kardashian es una empresaria muy inteligente muy lista que sabe cómo llamar la atención del público porque si no vamos a ver si esto fuera cierto lo que dice aquí de que hubo infidelidad de parte de él y que la gente está pensando que podría ser hasta el karma que le está cayendo a ella no no es ningún karma esto es algo inventado para lograr subir todo lo que han bajado en la televisión en el show los espectadores se han ido porque ya no les interesa lo que muestran lo que dicen pero cuando hay un escándalo de estos todo el mundo está pendiente a ver qué va a ser ella no con la infidelidad de este joven si eso fuera cierto dice aquí que no estuvieran felices de la vida juntitos porque ninguno de los dos ha dicho nada solamente publicaron que él fue infiel con varias personas pero hasta ahí no más ni ella ha dicho ni una palabra ni él tampoco y siguen viviendo sus vidas tranquilamente en su casa ellos están ahorita en su casa de ohio tranquilamente sin problemas disfrutando del show que han armado en las redes sociales y mirando a ver si el television show sube lo cual ha empezado a tener un poquito más de rating eso es lo que querían conseguir así que estas mujeres son capaces de cualquier cosa con tal de mantenerse en la cima de la fama y no van a dejarlo así nada más porque si no ellas tienen que sacar adelante el esa entrada de dinero que no falle porque esas mujeres están acostumbradas a tener mucho dinero y de un día para otro que el show de televisión se le venga abajo eso les hace caer en pánico y no les importa hacer el escándalo que sea lo que sea necesario para levantar el rating entonces este muchacho ha estado todo en todo lo que ella le propuso de este escándalo ha estado muy de acuerdo porque le conviene también a él estar en ese escándalo porque también a él se beneficia económicamente así que queridas amigas no se preocupen por claude kardashian todo ha sido un verdadero montaje ninguna de las mujeres que se han dicho que son las que están haciendo teniendo relaciones con este chico ninguna es cierto nadie de las que son acusadas con las que se les ha involucrado a este hombre nadie ha salido a dar ninguna declaración el otro día mire una que iba así como escondiéndose así ay no 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 y que es que era una hispana no 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 yo no yo no 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 quiero hablar de eso no quiero hablar si le están ofreciendo una gran cantidad de dinero para que diga que de detalles del la aventura que tuvo con este muchacho tristan thompson ustedes creen que iba a desperdiciar esa oportunidad de salir en las noticias de salir en televisión con una buena cantidad de dinero claro que no lo que pasa que las estas kardashian ya le habían dado su dinerito para que se prestara para la burla que le están haciendo a la gente haciéndoles creer cosas por eso es que ay no 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 me vean no me vean porque no tiene nada que decir simplemente está fingiendo que quiere que piensen que ella es la manzana la discordia entre esta pareja pero en verdad no lo es así que qué pena me da que esta persona se haya prestado para esta farsa pero bueno cada quien es libre de hacer lo que quiera y ni modo verdad qué podemos hacer bueno queridos amigos espero que esta lectura de cartas les haya gustado y que por favor la vean y la compartan con muchas personas para que puedan ver que esto es nada más que un montaje nada más y espero que visiten mi página web donde voy a estar sacando poniendo los horóscopos a partir de hoy así que ahí espero sus visitas para que puedan ver sus horóscopos y espero que les gusten también cuídense mucho que tengan un feliz jueves ya mañana es viernes y comenzamos con el fin de semana así que vamos a ver si podemos hacer otro videito por ahora esto es todo y yo les mando muchas bendiciones para todo ese público que me sigue todas mis buenas vibras y mis bendiciones los veo en el próximo video bye